Y lo anudamos. Nada de ruso. No hay rincón a salvo de la guerra y habrá bajas. Nada de ruso. A ver... Ese tal Makarov libra su propia guerra sin atenerse a normas, sin límites. No se acobarda ante torturas, tráfico de personas ni genocidios. No es leal a ninguna bandera, a ningún país, a ningún ideal. Cambia sangre por dinero. Esto, como ya lo vimos en el anterior capítulo, lo pasamos. Recuerda, nada de ruso. Nada de ruso, nada de ruso. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo. Sigue a Makarov. Hostia, chav, este es muy fuerte, eh. Pero bueno. Uy, 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 uy. ¿Quién me ha dado? Ahora que estoy viendo creo que el brillo lo subí un poquillo, pero bueno. No, no, en una hoja直 sin. ¿Quién me ha dado un bloqueo a partir que va? ¡Venga! 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 ¡Stoque! ¡Stoque! ¡Venga! 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 ¡Nidia! ¡Venga! ¡Rberal de sangre «í guide » ¡Venga! ¡Venga! Hostia Ah, vale Iban pegó un francazo Joder, otra vez, tío Quillipollas Vamos Eh El que El que se va a caer La maceta Justo a tiempo Comprobado armas y munición Llevo mucho esperando esto Los demás también Por aquí, vamos Ya Adiós Probecaț Equipo Los niños Sonidos Los niños Los niños Están 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 En toque Están ¡Suscríbete! 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 No veo Buah, que no he visto donde era ni No, no, no ¿Pero qué haces? ¡Venga, va! ¡Voy! ¡Voy, Lido! ¡A vosotros, por favor! 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 ¡Faltan pruebas! ¡A vosotros, por favor! 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 ¡Suscríbete! 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 Chaval, es que te calcina Está todo jodido esto Hay que ir con cabeza ¡Royce! ¡Infórmeme! Hay mucha milicia pero no hay rastro de rojas, cambio Recibido, sigan buscando avísenme si lo ven ¡Royce en marcha, vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Recargo! ¡Suscríbete! ¡Ya lo tengo! ¡Cuidado! ¡Venga un rato! ¡No va a ser, nunca va a entrar! ¡Suscríbete! Venga tío Está hotitón, hotitón Esto es lo más difícil de Edward Uy Edward ¡Blanco a las 12! ¡Blanco captado! ¡Contacto al sudoeste! ¡Contacto a las 11! ¡Blanco a las 12! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Misto ha caído! ¡Repito! ¡Misto ha caído! ¡Mita, mierda en la cabeza! Va buenísima, tío ¡Vamos a la derecha! ¡Soldados enemigos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a ir aquí, tío! Vale, ahora si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos tenido problemas con amistalladoras y RPG elevados Roach, la milicia nos está dando guerra, pero sigo detrás de Rojas Se ha metido en un edificio Ghost, ¿lo ve? Ven, se está trepando a un tejado con un petate negro Eso debería frenarlo, Roach, estamos impidiendo que... ¡Cataral! ¡Vayan a acertarlo! ¡Adelante! Un momento Ya no lo tengo puesto Ahora ¡Pah! 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 ¡Adelante! Rojas sigue yendo hacia su zona de las favelas ¡Lo he vuelto a perder de vista! ¡No! ¡Dígame algo! ¡Estoy tracel! ¡Se vuelve! ¡Eres inmortal o qué! ¡Vale! ¡Tú, espérate! ¡Es que esta a mí soy la más jodida del juego! Si no mueres, vale estoy jugando en profesional Ah mira Joder Tú puedes saber De donde tío, ah de la puerta rando Joder, vaya desgraciado Venga tío, que pesar de la puerta Si, espérate Que mira como me dejan Uy como me dejan Tío, no puedo avanzar Vamos Desgraciados Hostia, hostia Vale, 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 vale Sorry, sorry, sorry Venga tío No, no, no Eh pero si le he matado tío Si le he dado mil balas Venga tío Venga tío, ahí vive Eso si que es inmortal Vale Espérate Cuando me pase esta misión Hostias Que mira como me ponen tío Uy van profesional Si queda poco de esta misión Lo que pasa es que No se si te acuerdas Que esta misión me la hizo Nonsense Cuando jugamos en mi play 3 Que eran los brasileños estos atacando Es que es jodido esta misión Y encima lo jugué en fácil Ahora estoy en pro Ah vale, ahí estáis cabrones Si, si, si Está gratis cabrón Descárgatelo Si te gusta la campaña Hay gente Hijo puta Que cabrón Como corren Que buenas son Vamos Sube cabrón Camperos de mierda Vale ¿Puedo por aquí? No Vale, de secundaria Que tengo Vale Pues otra No sé dónde están Este dispara a ráfaga Eh, los putos ladrillos Gracias Me han dejado frito Vale, para allá, ¿no? No, por aquí Dice que al final nada Por aquí Saluda a Puerto Rico Porfa No, se saluda a los brasileños Vale, ahí está Ahí arriba el cabrón Pero vamos Que tengo que continuar Por aquí Ala, ala, ala Madre mía Tío Joder Tronco A ver Cuando llegue a esta casa Hay que campear Desde ahí Tú, ¿dónde me ha puesto ahora? Ah, vale No dispare Vale, yo persigo Tú en esta casa Me quedo A ver si me ha disparado Vale Vale ¿Dónde, dónde, dónde? Vale Tú, ahora ¿De dónde, tío? Hostia, ¿cómo me pone? Ya voy la puta Ah Tú, no te muevas tanto Joder Coño Uy Se ha echado el kit De la compra o qué ¿Ya? Tú Estoy muerto, estoy muerto Que no queda broma Se ha echado el revivir Ala, cómo se ha quedado Tú Cabronazos Joder Si le he dado el R1, tío Joder Uy, vaca Que están en todos los lados Hostia No puedo campear, eh Venga, tío Mira Hola, chaval De hoy a doble baja Vale Eso es ahí Esto es memorizado Tío, para ya Vale, ahora Al subir van a haber dos Y ahí es donde me revientan Recargamos Y ahora va a haber gente aquí Cegados Cegados Voy a cegados Tú, sube, gilipollas Vale, me ha acercado ¡Eh! Tú, tío ¿Dónde? Venga, tío Vale, ya sé dónde Ya sé dónde Güey Joder Pero bueno ¿Reviven o qué? Venga, tío Y me matarán Venga, tío ¿Ya? Tío, punto de control Menos malo Genial Vuelve a desviarse a la derecha Ruggs Si lo ven No dispare Lo necesito ileso Vuelvemos a Rojas ¡Un momento! ¡Mierda! ¡Vuelve hacia usted! ¡Rush! ¡Se mueve y va hacia usted! ¡Venga! Ya acaba la mesa ¡Sigue haciendo que suba! ¡Que no se dé la vuelta! ¡Rush! ¡Ha saltado otra valla Y sigue yendo hacia su zona de las roedas! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tuto! ¡Tuto! ¡A corrales no en la colina! ¡Le cortaremos el paso en la cima! ¿Por qué me he caído? Me tiene que subir un poco la sensibilidad ¡Negativo! ¡No a menos que lo quieras llevar a cuestas mientras los milicianos te pisan los talones! ¡Lo necesito ileso! ¡Joder! ¡Joder! Ah, en esa casa Aquí no hay nadie Vale ¡No a escaparse! ¡Negativo! ¡Hostia! Pues a la manito ¡Pasa! ¡Tenemos el paquete! ¡Repito! ¡Tenemos el paquete! ¡Listo para el despegue! ¡Mande el helicóptero! ¡Las coordenadas! ¡Uff! ¡Esta misión, tío! ¡Me cabrón! ¡Mande el helicóptero! ¡Ya! ¡Bueno el arma! ¡Mierda! ¡Están gilipollas! ¡Estamos solos! ¿Estás en el Warzone entonces? ¡Seguro! Va, pues cuando estés ¿Cuánto estado de directo nos lo pone? San Bravo, vemos 70 objetivos en su sector Verifiquen Muy gracioso Negativo, por supuesto Cambio Podría haber un problema técnico en un módulo ACS San Bravo, estamos realizando un diagnóstico por avería Esto está despejado, base Serán puntos fantasma Cambio Zulu X, Rey 6 Vemos unos 100 objetivos en el sector Confírmen Negativo, base Está despejado No sé qué decirles Interferencia solar Tenemos mucha actividad solar Sierra Delta Es posible que tengamos el ACS averiado ¿Tiene algo a la vista en la mira? ¿Pero sabes escribir o qué? Sierra Delta, repito Dos horas, no me he estado sola No he conseguido pasar Espere, intento contactar con la unidad más cercana del sector Primer batallón 75 regimiento de Rangers Sargento Foley Comandante de Hunter 2-1 Cambio y corto A todas las estaciones La vigilancia por satélite ha sido desactivada Los satélites urbanales no están operativos Vaya, espera Que se guarde Y95 Mi sector caerá en cualquier momento No hay contacto con Anápolis Pues ya está Guardar y salir un momento No hayon energía No hayon energía No hayon energía Más información